Estamos con mi suegra y como les parece que los dos vamos a estar en el parto Miren aquí va a llegar nuestro bebé, acá no, miren ese gorrito Bueno, pero esta mañana, ¿qué fue lo que pasó? Nos dicen que el bebé se movió, acá tú puedes usar el baño, los padres aquí podemos venir a usar este baño Y podemos tomar una ducha calientita, completamente gratuita Este cambio de planes, me puso muy nervioso Pero aquí estoy fuerte y firme Realmente no se imaginan, ya llevamos más de 30, no sé si más de 40 horas sin dormir Hoy es uno de los días más importantes de mi vida Mi amado Noah viene en camino Y estoy aquí solo en mi apartamento porque mi esposa se quedó allá en el hospital Vine acá a buscar las cosas del bebé, ya estoy calentando el almuerzo para almorzar un poquito, comer algo antes de irme Vengo por las cosas de Dani también No nos esperamos esto, fuimos a una cita de control rutinario Y ya les cuento más, ya les cuento más detalles Miren este día tan lindo que va a recibir a nuestro hijo Ya estoy preparándome para salir por aquí tengo la pañalera del bebé con todas sus cositas Por aquí tengo el bolso de Dani, por acá tengo mis pijamas porque voy a quedarme allá en el hospital Algunos gorros, medidas térmicas por si acaso Aunque el hospital tiene calefacción, mi gorra, otro gorro Voy a echar todo eso acá para no encartarme con tantas cosas Bueno señores, aquí voy rumbo al mejor viaje de mi vida Miren ese allá es el hospital y acá queda el parqueadero Pero tengo fila para entrar al parqueadero Afortunadamente Daniela está bien, está estable Llegada al hospital, 1 y 30 de la tarde Listo, ya estoy aquí en el hospital Ya estoy por aquí en la sala de parto y ya les voy a mostrar a Daniela ¿Cómo te sientes mi amor? Me siento muy bien Con algunas contracciones pero todavía me siento, son tolerables todavía Y ya en un momento me van a poner la epidura Ahora que estamos con mi suegra y cómo les parece que los dos vamos a estar en el parto Nos autorizaron y pues yo quiero preguntarle a ella cómo se siente No, pues feliz, yo no me imaginé que pudiera estar en el parto de mi hija Es una maravilla ver nacer a mi nieto Muy posiblemente muchos de ustedes me van a decir Pero hermano, ¿qué haces grabando? En lugar de estar enfocado allá con tu esposa Yo les quiero contar algo con mi esposa Es la persona que está más interesada en que yo deje esto grabado Y segundo, porque nosotros queremos que nuestro hijo cuando ya tenga mayor entendimiento Vea qué ocurrió ese día cuando él llegó acá a este mundo Y esta es una manera también de mostrarle nuestro amor a nuestro hijo Para que él sepa todo lo que lo amamos Lo mucho que lo estamos esperando Porque en un futuro él mirará este video y dirá Papá, mira, aún tenías cabello en ese video Tenías el cabello negrito, ya lo tenías blanco No sé, cualquier cosa Esto lo hago con esa finalidad Entonces estoy muy contento Estoy tan contento que los nervios se me han disipado Y aquí estoy Anestesia epidural Dos y quince de la tarde Es muy, muy feliz ¿Es muy, muy feliz? Muy, muy feliz Y mamá es muy feliz Tu presencia de sangre es buena Eso es muy valiente Cuéntame cómo te fue con la epidural Pues me sentí un poquito nerviosa Da miedito ¿Duele? Sí, no mucho O sea, es un dolor tolerable Pero pues sí duele un poquito Y es como más la impresión de que sientes algo dentro de tu columna Ay, a mí me dolió Y eso que no fui yo Eh, sudé Sí, sí Fue como Más como el miedito Pero Pero no es tanto O sea, es tolerable Ella es muy fuerte Ella es mucho más fuerte que yo O sea, uff Yo no resisto a eso Les confieso Soy malo para las agujas Pero bueno Lo bueno es que dentro de un momentico Ya no voy a sentir tanto dolor Así es, mi amor Me acaban de decir que este cosito Es si necesito Si yo siento que necesito como más medicamento para el dolor Puedo oprimir este botón Que es el tema de la epidural Y esto me da como un extra Una extra dosis Para poder sentir menos dolor Bueno, pero esta mañana ¿Qué fue lo que pasó? Pues les cuento Esta mañana fuimos a nuestro control regular Con el ginecólogo Y él detectó Que Dani ya estaba en nivel 5 de dilatación Y él dijo ¿Pero ustedes qué hacen acá? Vayan inmediatamente ya a la zona de parto Porque el bebé viene en camino Y Daniela Esta madrugada sí me dijo Mi amor, tengo como contracciones seguidas Pero bueno Al instante se calmaron Y nosotros dijimos Bueno Es una contracción más Una contracción menos No pasa nada Pero Miren la sorpresa Que nos llevamos Por esa razón fue que Tuve que salir de la casa Y buscar todas las cosas Que de hecho ya teníamos preparadas Ya teníamos listas Pero no estamos esperando aún Que el bebé llegase Hoy exactamente ¿Qué decías? Que van a poner al vivito Miren aquí va a llegar nuestro bebé Acá no Miren ese gorrito Yo voy preparándome para listar La maletica del niño Listo ¿Dónde dejamos esto? Dejámoslo por acá Exacto Cambio súbito de planes 7 y 30 de la tarde Bueno muchachos Tenemos una actualización Nos fuimos de cesárea Nos dicen que el bebé Se movió Se lo volteó Y tiene sus nalguitas Su colita Hacia este costado Y hacia este costado Tiene la cabecita Y bueno Esto es lo que es Y nos vamos para Sala de cirugía Sí Pues nuestro sueño Era tenerlo natural Pero bueno Son las decisiones de Dios Y así las aceptamos Exactamente Entonces ya Les vamos contando Gracias 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 Bueno 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 Lo único que No nos gusta de esto Es que mi suegra Ya no va a poder estar En la cirugía Porque ella tenía Permitido el ingreso Pero si el parto Hubiese sido natural En ese caso Solamente voy a estar yo Rumbo a sala de cirugía 8 menos 15 de la tarde En este momento Dani Están aplicando anestesia En cualquier momento Me llaman a mí Ya Me estoy colocando Un tantico nervioso Pero tengo que ser fuerte Para transmitirle Esa misma fortaleza A ella Esto no es lo mío Pero esto lo hago Por ella Y por mi hijo Y cuando veas este video Mi amor Recuerda Lo mucho que te amo Hijito Cuando tú también Ves este video Recuerda Lo mucho Mucho que te amo Y lo mucho que te espero Y todo va a salir bien Estos planes Este cambio de planes Me puso muy nervioso Pero aquí estoy Fuerte y firme Para ustedes Ingreso a sala de cirugía 8 menos 5 de la tarde 8 y te la tarde El momento más bello El momento más bello El momento más bello Es un momento más bello Es un momento más bello Ellos van a traer el bebé y luego puedes ver el bebé. ¡Hola, mamá! Todo está bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hola, mi amor! Mi amor Hola, mi amor Hola, no? ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Qué es el bebé? Llega. De vuelta a los brazos de mamá, 8 y 20 de la tarde. Saliendo de la sala de recuperación, 10 y 10 de la noche. Estamos aquí saliendo ya de la sala de recuperación. Todo salió bien y Noa está con nosotros. Miren, miren, estamos pesando. Mi hija se chupando dedo, mamá. Mi hija se chupando dedo, mamá. Lo que me impactó mucho es que se estaba chupando el dedo. Y yo desde bebecita me chupé los dedos. Entonces fue algo que me impactó mucho porque ya sé que va a sacar eso de mí. Muéstranos dónde se está chupando el dedito el bebé que yo quiero volver a verlo y mostrárselo acá a ustedes. Bueno, esta es la cabecita del bebé. Esta es la manito. Y aquí se estaba chupando el dedo. Y pues cuando lo vimos en video se veía el movimiento de cuando estaba haciendo la succión del dedo. Igual que la mamá. Creo que yo no hice eso. Entonces ya empieza a sacar algunas cositas de la mamá. 5 de enero del 2024, 3 y 25 de la madrugada AM, confesiones. Por razones que ustedes comprenderán, no grabe nada del 4 de enero, pues fue aquel un día súper ajetreado. Y por aquí seguimos en el hospital. Son casi las 4 de la mañana. Ven y está acá alimentando a nuestro bebé. En dos días no hemos podido dormir nada prácticamente porque principalmente yo estoy vigilancia 24-7. Mi papá en este momento está acá contigo en el hospital. Naciste hace casi dos días. Y estoy muy cansadito porque tu mamá y yo hemos tenido que estar acá mucho tiempo sin dormir. Pero quiero decirte que te amo con toda mi alma. Que eres un hijito muy deseado, muy amado. Que nos haces muy felices. Y que voy a amarte toda la vida y que tu papá siempre va a estar para ti. Esta es la habitación que nos asignaron. Por aquí un poquito de nuestro desorden. Algo positivo es que acá mismo en el hospital nos dan todos los formularios que tenemos que diligenciar para registrar al niño. Acá tenemos este que es de la provincia de New Brunswick. Y también nos dan toda la información para aplicar al tema de los beneficios que va a tener nuestro hijo como ciudadano canadiense. Entre otros. Y por aquí también tenemos ya lo que es para solicitar la tarjeta de salud del niño ante la provincia de New Brunswick. Es decir, el Medicare, pues entre otros trámites más. Y hago un alto para contarles que en este momento me encuentro por aquí en el Ronald McDonald Family Room. Que es como un espacio donde tú, si estás en asuntos aquí en el hospital relacionados con hijos, con niños. Puedes venir y hacer un alto. Todo acá te ofrecen de forma gratuita desayuno, almuerzo, cena, puedes tomar café, puedes venir y relajarte. Incluso puedes venir y jugar aquí videojuegos, mirar televisión, leer, entre otras tantas cosas más. Y esto es un servicio que yo personalmente desconocía, como les digo, es gratuito. Y sé que va a ser de provecho para algunos de ustedes. Porque muy probablemente también van a estar aquí en la misma situación en la que yo en este momento me encuentro. Y algo que me gustó mucho es que acá tú puedes usar el baño. Los padres, aquí podemos venir y usar este baño. Y podemos tomar una ducha calientita, completamente gratuita. Por acá tenemos pues el inodoro, el lavamanos, entre otros. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Por acá te proporcionan incluso hasta toallas. Miren qué buen servicio. Y muchos implementos de aseo extras. Y miren esto. También champú, acondicionador, crema de dientes, entre otras cosas. Chicos, estoy cansadísimo. Realmente no se imaginan. Ya llevamos más de 30, no sé si más de 40 horas sin dormir. Pero, estamos muy felices. O sea, este cansancio lo vale. Lo vale. El niño llegó muy sano, llegó muy bello. Dani se está recuperando con calma de la cirugía que tuvo. Eso toma su tiempo, pero de igual forma está muy agotada, pero también muy contenta. Porque cuando tenemos a nuestro hijo acá con nosotros, en nuestros brazos, eso se lleva a cualquier cansancio. Y también, pues, que nos hemos sentido muy bien atendidos por el personal médico acá en este hospital. Hemos tenido controles bastante periódicos. Ellos van, chequean, revisan personal médico, tanto personal de enfermería como los doctores, los ginecólogos. Muy calios, muy pacientes con nosotros. Y esto que somos de esos que el niño tose, los llamamos el niño estornuda, los llamamos el niño se ríe, los llamamos. Han sido muy, muy pacientes. Estoy muy agradecido con el personal médico. El niño ya tomó su primer baño, ha comido mucho, tiene buen apetito. Eso también es muy, muy importante. Y acá estamos. Que no acabamos de la hecha, no acabamos de la alegría. Como les digo, el cansancio me vale. Me lo aguanto porque lo vale. Este día lo hice con la finalidad, como ya les dije, primero que mi hijo lo pueda ver en un futuro. Es decir, conocí el día en que llegue a este mundo. Creo que esta es una herencia muy bella. Y también porque, por supuesto, quiero mostrarles a ustedes cómo es este tema acá de un parco en Canadá, de principio a fin. Y bueno, espero que haya sido esto de la grada de ustedes y nos vemos pronto.